qué podemos hacer con la derivada de un producto al derivar 2 x x con 2 más x más 3 ahí lo derivamos de una forma la primera derivada que es 2 x más 3 x más 2 ahí está vamos para la segunda derivada que es lo siguiente 2 x por 1 porque el denominador se le resta 1 y se multiplica el número del exponente el número exponente por esto se multiplica y éste se les resta 1 2 x 3 6 así que en 6 y como se le resta 1 ustedes saben que el 1 en el exponente es imaginario así que ahí quedará nuestro resultado esto es la derivada en varios productos en la primera y segunda derivada todo se verá arruinado y las pruebas serán muy difíciles